Hola soy Arbe y bienvenidos a mi canal Esta vez vamos a hacer una vela con un molde que he hecho yo Bien, tenemos la mecha por una parte Vamos a utilizar una mecha universal Voy a utilizar una aguja especial para mecha Si no tenéis una aguja de coser lana también os valdría Tenemos el termómetro, es un termómetro normalito de mirar la carne en el horno Tenemos plastilina escolar para sellar por si nos hiciera falta Por supuesto el molde que he hecho yo Que ha sido el ganador de la encuesta Teníamos el duende o el hada, elegisteis el duende Esto es un cortador para hojas Un sello para marcar las venas de la hoja Y por supuesto cera de abeja Que es como vamos a hacer el duende de hoy Con cera de abeja En vez de comprarlo a granel voy a utilizar estas láminas Restos de cera Que veis que os vale perfectamente Os he mostrado el recipiente que es al baño maría Como calentamos toda la cera Temperatura al mínimo Vamos a ir echando más cera E incluso esta lámina grande Vamos a aprovechar también Echamos todos los trocitos Aquí la doblamos A ver, la doblamos todo lo que podamos Para que nos entre en el recipiente Bien, esta vela es muy sencillita No tiene ninguna cosa así Como mucho el sello que le hago en la hoja Dejamos que se caliente Que se defunda la cera Ya sabéis, baño maría Fuego al mínimo Vamos ahora a ir enhebrando la mecha Que bueno, ya sabéis Estas agujas son especiales La verdad es que yo ya no he encontrado más en el mercado Como esta aguja Hace muchos años que la tengo Por eso os digo Si tenéis una aguja de coser lana Os valdría O un punzón también Cerramos nuestro molde Es un molde de silicona Que hace ya Pues bastantes años Que hice Y lo he hecho de esta manera No todos los moldes de silicona que tengo Están solo de silicona Sino que también llevan escayola Este en concreto Y el de Lada Si son completamente de silicona Era silicona líquida Especial Para hacer moldes Bien, tenemos cerrada ya Nuestra caja de Del molde De duende Le hemos puesto las Las gomas Para que cierre bien Y selle Ahora pasamos la La mecha Desde el interior Del molde Hacia afuera Para que nos quede La mecha Centradita En la cabeza Del duende Tiramos un poquito De la mecha Para que no nos No nos sobre mucho Y ahora con la plastilina Escolar Vamos a sellar Justo Donde está el punto De la mecha Por donde sale la mecha Por si Se escapara Algo de cera Que no suele pasar Con estos moldes No Bueno Si queréis ver Como hago un molde De silicona Os dejaré arriba Un enlace A un tutorial Que hice Ya hace tiempo Al principio Sobre una calabaza Es un molde De silicona Hecho Con una calabaza Y bueno Disculpad por El video De la calabaza Pero Era uno De mis primeros Y Bueno Era Nueva En esto Bien Ya hemos puesto La plastilina Ahora Vamos a pasarle Un pincho Bueno Sujetar la mecha Si tenéis Un pincho Un pincho Y Si tenéis Otra manera De sujetar la mecha También os vale Aquí tenéis opción Hay varias formas De sujetar la mecha Arriba Bien La hemos pasado A la A la bandejita Yo siempre Suelo trabajar Con bandejas Por si Hubiera Un accidente Y se derramara La acera Así Salvaríamos Un poco La mesa Bien Ya está Lista La acera Estoy mirando La temperatura Pero yo A ojos Sé que está lista Si Unos 65 grados Centígrados Perfecta Para echar Para echar Esta cera Mejor que Este La cera Abeja Para estos moldes Que esté Bien calentita No os Fieis De que está Derretida Y ya está No Un poquito Más Para que cubra Bien Todos los Los huecos Llegamos El molde Y ahora Esperar Mientras Bueno Apago el fuego Que es importante Ya que Como el agua Aún está caliente Va a mantener La cera Líquida Un tiempo Ya veis He separado La La figura Ya está Está Bastante Sólida Aunque está caliente Y vamos a aprovechar Para hacer La hoja Me echamos Una capita Primero Porque Si no está sellado Este molde Simplemente Lo estoy sujetando Con la mano Ahora Ahora si Está un poquito Más frío Podemos Esperamos Unos Segunditos Y Vertemos El resto De la cera En el centro De la hoja Recordar En el centro Si lo hacéis Hacia un lado Es posible Que Que se pierda Esa cera Que se vaya Del molde Llenamos Hasta arriba Y ahora si Esperar También Esperar Un poquito Porque Necesitamos Ponerle El sello A A esta hoja Aprovecho Y lo que me ha quedado De cera Lo he hecho En un molde Para jabones Para aprovecharla Más adelante Mientras Seguimos Esperando Que vaya Enfriando Un poquito Más Aquí Si ya Ha enfriado Sigue estando Líquida Por dentro Recordar La cera Sigue estando Líquida Tenemos este Tipo De sello De plástico Lo situamos Encima Y presionamos Con Cuidadito Si no Si no No nos queda La primera Pues Volvemos A Marcar Digo Con cuidado Porque como Está Aún Líquida Por el Centro Podíamos Levantar una capita, aún no estaba lista, volvemos a marcar un poco más, bueno no se ve mucho aquí, tendría que enfocaros un poquito mejor la hoja, bien vamos a pasar a desmoldar el duende, quitamos las gomas, quitamos el pincho, hasta ahí todo bien, recordar el molde, la cera del molde aún está caliente, es bastante delicado en este momento, tenemos que quitarlo con cuidado del molde, cuando trabajamos con otras figuras de cera, si los dejamos enfriar una noche, pero en este caso no, necesito que aún mantenga el calor para unirse bien a la hoja, que será la base del duende, bien, nos ha salido bien, nada, se ha derramado un poquito, se ha ido un poquito de cera, eso es normal porque es por culpa de las mechas, se lo quitamos, ya veis, con la mano se podemos quitar y después lo repasaré con un cuchillo, cortamos el exceso de mecha, que nos ha quedado en la base y ahora, con las dos partes aún calientes, presionamos un poquito el duende sobre la hoja y ahora sí, hay que dejarla esperar a que enfríe, buena noche por cierto, si no estás suscrito, pues venga, suscríbete, que no cuesta nada y si te están gustando mis tutoriales, ya sabes, pulgar para arriba para los algoritmos aquí tenemos el duende, ya listo, me falta cortarle un poquito de exceso de mecha de la cabeza y aquí está el resultado final ya veis que tiene bastante detalle bueno, los que se han quedado con las ganas de helada no os preocupéis, más adelante haré helada en cera de abeja blanqueada pero con un poquito de color y veréis bien los detalles el helada es más delicada por las alas que están abiertas espero que os haya gustado el tutorial y muchas gracias por ver mis vídeos chao